Hola, fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Ya me habían estado pidiendo mucho sus experiencias paranormales y ya se las traigo, no se van a arrepentir de la espera. Traigo tres historias que ustedes me han enviado, o sea, ahora sí que esta sección es hecha, bueno, pues sí, obviamente para ustedes, pero son historias que ustedes me mandan, es decir, mis suscriptores me mandan las historias y yo aquí las cuento. Comparamos experiencias unos de los otros porque pues aquí no está comunidad o nos gusta todo lo paranormal o nos ha pasado algo paranormal. Entonces pues básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Y discúlpenme si en otros videos me toco y me toco el cabello, es un tic nervioso, generalmente ese tic nervioso y lo he notado, lo tengo cuando el video o el tema del que estoy hablando me ha causado, quiero decir, cierto impacto o me pone nerviosa el tema. Es cuando empiezo y no sé qué, no sé qué, como que es mi forma de sacar ese nerviosismo no es que me dé miedo, sino que causa algo adentro de mi ser. Pero bueno, de este lado les voy a dejar mi TikTok de hecho acabo de subir un TikTok y les doy un breve resumen de lo que pasa aquí en la casa le puse creo que casa embrujada parte 1 o algo así, entonces si me quieren seguir aquí se los voy a dejar mi TikTok de este lado de Instagram, aquí les doy pues ahora sí que todas las noticias en tiempo real lo que sea que vaya a pasar, lo que sea que suba, ahí se los dejo. De repente si hay temas extras por ahí se los dejo también, así que ahí está. Y aquí abajo va a estar apareciendo mi Facebook, ahí me pueden seguir si quieren memes de miedo también, todo de miedo por todos lados porque pues así nos gustan a nosotros así que vamos ya a comenzar para que no me digan que hablo demasiado. Esta historia está fuerte, vamos a empezar con la primera que es fuertecita, ¿ok? Bueno, como ustedes saben nuestros animales de compañía llamados mascotas o mascotas no tan normales, siempre representan como algo importante en nuestras historias. ¿Por qué? Pues porque los animales captan energías que a lo mejor nosotros no y nos asusta o nos tranquiliza la reacción que tengan los animales conforme la situación que estemos viviendo dentro de lo paranormal obviamente. Es decir que si tú te sientes observado y el perro ladra y se pone histérico es porque es algo malo y si el perro así como que ve y mueve la cola bueno, tú te tranquilizas y dices, no sé, puede ser un familiar o un espíritu bueno. Esta es la ocasión de esta historia. Isabela nos cuenta su historia y la de su perro Rufo que realmente es como el principal aquí en la historia. Rufo le llegó, o sea, le regalaron un perrito llamado Rufo o sea, obviamente le puso el nombre Rufo y era un perrito muy muy chiquito. Ella cuidaba muchísimo o sea, que el perro se dormía con ella al lado de su cama. Su perrito tenía una camita y ahí dormía. El perrito desde el principio, desde los primeros días se pudieron dar cuenta que era bastante nervioso. Es decir que, bueno, como todo cachorro pues lloraba por las noches, pero si ella como que lo abrazaba lo calmaba y así como que lo volvía a poner en su camita, ya se quedaba dormido. O sea, se quedaba tranquilo como que sabiendo que ahí había alguien. Esto pasaba diario. Diario siempre el perro empezaba a ponerse nervioso y lo que empezó a notar Isabela es que ladraba mucho hacia las pares, o sea, hacia espacios que no había absolutamente nada. Ladraba y se ponía un poco nervioso, lloraba y demás. Entonces, era así como que una situación era un poco tensa en ese sentido porque el perro no dejaba de ladrar hacia las paredes. El perrito seguía estando mini, o sea, tanto... O sea, yo entiendo que estaba muy chiquito porque dice que un día su papá estaba jugando con él y que Isabela le dijo Papá, te encargo mucho al perrito porque está muy chiquito y lo puedes pisar. Entonces, me imagino que era un perro de raza muy, muy pequeña. Total, ella dice Papá, te lo encargo. Voy a hacer mi tarea en lo que tú juegas con él. O sea, me lo distraes o lo que sea. No, pues que sí. Y ya, papá, ella está en su cuarto haciendo tarea cuando escucha que el perro empieza a llorar mucho. O sea, como si sí lo hubieran pisado. Todos conocemos como que el grito de los perros. No sé si se dice grito. Entonces, ella dice que sale de su cuarto y desde el pasillo ya iba diciéndole a su papá Odanos, o sea, como regañándolo y reclamándole. Papá, te dije que el perro está muy chiquito ¿Por qué no te fijas? Bla, bla. Y llega y su papá, de que está así, a donde cuenta, sentado en el sillón viendo la tele y quedándosele viendo a Isabela con cara de ¿qué hablas? Y su mamá lo va lavando los trastes también con la misma cara de ¿con quién hablas? Y el perro estaba, dan de cuenta, así normal, pero llorando. Entonces, o sea, sí se quedaron de oye, ¿qué le pasa a Rufo? Y todos se dan de cuenta que, imaginen que este es el perrito. Isabela lo agarra y lo agarra, o sea, el perrito como que la cabeza estaba de este lado, o sea, entonces lo agarra así y dice que, o sea, lo está agarrando a los costados y sentía como si una bola, si así se le podría llamar, si sí lo puede explicar, como que rebotaba. Es decir, que ella sentía como algo se movía por dentro del perro. Primero pensó que era su corazón, pero o sea, era imposible porque no lo estaba agarrando ni siquiera del pecho, era así como que de los costados y sentía así como se movía algo por dentro. Y ella siente eso y se asusta, o sea, obviamente empieza a llorar y le dice su mamá, a ver, cálmate, ¿qué tiene? Agarra a su mamá al perro y siente lo mismo y dice que las dos se quedaron y que le dijo, Isabela, ¿qué es eso? ¿Qué le está pasando al perro? O sea, porque las dos sintieron eso. Isabela le dijo, no sé, no sé, entonces lo sueltan y su papá, a ver, cálmense, a lo mejor le pudo picar a un animal o no sé, buscaron nada, a él piquetes nada y bueno, esta una cosa es que te pique y otra cosa es que se te meta por abajo de la piel y se mueva por dentro de tu cuerpo. De ahí empezaron las cosas un poco más fuertes porque el perrito le daban como ataques de ansiedad, si lo puedo decir, pero de repente, o sea, no creen que era por alguna situación en específico, como de que, no sé, empezaba la noche o algo así o de que se quedara solo, una situación estresante para un perro así como que normal. No, sino que de repente veía algo y hagan de cuenta, como si de repente volteara para allá y le empezaron a dar los ataques y ellas se acostumbraron a cierto punto a calmar al perro porque le daban ataques muy seguido. Les digo, se escuchaba un ruidito así como un paso porque si ellas estaban ocurriendo cosas en su casa y el perro se ponía muy histérico. Entonces ellas así como de que, ay, bueno, o sea, pues pobre Rufo, a ver, déjalo calmo, ya, ya está. Un día estaba hablando con una amiga suya y dice que le dijo, ay, espérame, a Rufo le está dando otro ataque, espérame un poquito, déjalo calmo. Entonces dejó el teléfono y lo calmó. Ya después ya le dice así de que, bueno, este, ya, ya terminé con Rufo, no sé qué. Y que dijo, amiga, ¿estás bien? Pues sí, porque, no, es que se escuchaban puros gritos, yo nunca te mentiría, este, o sea, estaba preocupada, estaba a punto de como casi casi llamar a la policía porque eran puros gritos y ella, no, pues es que yo no estaba gritando. Entonces, pues ya su mamá y ella eran las que más convivían con Rufo y las que se daban cuenta de esta situación. Hablando con un vecino suyo, le dijeron, es que Rufo le pasa esto y lo otro y el vecino así como que, eh, debe ser interferencia lo de los gritos y pues el perro debe ser nervioso y ya tan tan, y yo, no, o sea, o sea, sí, pero no es como tan ligera, algo está pasando. Entonces decidieron echar agua bendita. Cuando estaban en ese proceso, dan de cuenta que el perro brincaba mucho con ellas y las rasguñaba así como desesperado por querer subirse y ellas sí lo trataban de calmar. En eso el perro corre como para el fondo de la casa y eso una vecina que estaba ahí ayudándolas les dice, este, ve por el perro, o sea, porque no se quedaría solo. El perro empezó con un ataque, entonces ella lo que hizo, pues fue tratar de agarrar otra vez al perrito así como para pegarlo a su cuerpo y calmarlo. Justo cuando lo iba a hacer así, hagan de cuenta que el perro, como si fuera el de actividad paranormal 2, de que sí se ve así como, de que lo jalan, ella obviamente se asusta, agarra el perro, sale corriendo, le cuenta a su mamá, su mamá le dice, vámonos de aquí, ¿qué estamos haciendo aquí? Corren a la casa del vecino, el vecino logra ver eso y, o sea, dice que nunca había visto a su vecino asustado, pues esta fue la ocasión en donde sí estaba asustado. Esa noche ella durmió mal, pero bueno, pasaron varios días sin nada y ella dijo, ah, qué bueno, lo del agua bendita, pues súper funcionó, qué buena onda, ya por fin. Bueno, como les conté al principio, el perrito en la noche le daba como esos ataques, entonces ella lo tranquilizaba y pues ya lo ponía. Obviamente, o sea, les estoy diciendo estos ataques porque lo llevaron al veterinario y no tenía ningún padecimiento como clínico, o sea, era así como de puros nervios. Entonces ya se levantó a tranquilizar al perrito, a Rufo, lo puso otra vez en su camita y volvió a llorar y ella así como, qué raro, pero hagan de cuenta que ella le estaba dando la espalda a su cama, entonces no veía lo que estaba pasando en su cama y el perrito, pues sí. Entonces volvió a llorar y ella así de, qué raro, o sea, generalmente con una tranquilizada, pues ya se calma. Entonces ya como que el perrito ya se quedó tranquilo, pero despierto. Voltea a ella y dice que las sábanas las tenía ella en el piso de que se levantó rápido y las sábanas están acomodadas otra vez en su cama y había un bulto ahí, como si alguien ahí estuviera cobijado. Dice que ella la primera como reacción que tuvo fue quitar la sábana. Mi primera reacción no hubiera sido correr de ahí, pero bueno, la suya fue quitar la sábana, pero han de cuenta que cuando hace esto como para agarrar la sábana y quitarla, como si eso que estuviera ahí, ese bulto, se hubiera hecho así, o sea, hubiera jalado las sábanas para que no se las quitaran. Entonces ella corre con sus papás, o sea, ya me imagino la escena y está muy, muy fea. Dice ella que buscaron a un cura, el que el cura nunca fue porque por una u otra cosa siempre estaba ocupado y luego dicen que esas cosas pasan por algo o no pasan por algo. Pero bueno, pasaron los días y se bajó un poco esa actividad. Entonces no sé realmente si el perro, pues se podría decir que algo lo poseyó, eso que se sentía por dentro o no sé, porque dice que ahorita su perro está súper bien, súper bien, que es súper tierno, súper cariñoso, bla, bla, bla. O sea, el perro está muy bien. Entonces realmente no sé ahí qué haya pasado. Luego de repente dicen que así como que los demonios se meten a ese tipo como de cosas cercanas, o sea, bueno, a seres cercanos pues, pues para poseerlo a uno. ¿Quién sabe? ¿Ustedes qué creen? La segunda historia del día de hoy es de Madeleine y su historia me traumó. Ok, ella dice que tenía como siete años más o menos, si era pequeña, pero no era tan pequeña como para haber imaginado tanta cosa y para haberse como inventado. Eso es un recuerdo que la tiene aquí en la mente, tanto su mamá como su papá. Ok, era hora de alistarse para ir a la escuela y ella se estaba alistando. Entonces lo único que le faltaba eran los zapatos. Entonces ella tenía, hagan de cuenta, pues la cama y los tenía así como ligeramente metidos en la cama, pero no los encontraba. Entonces pues la reacción de todo sería como agacharse, pues a buscar a ver dónde estaban los zapatos. Cuando se agacha, no sólo encuentra sus zapatos, sino que ve que su mamá está metida abajo de la cama. O sea, fue así de, ¿qué estás haciendo ahí mamá? Y su mamá, ah no, es que ven, te quiero enseñar algo que hay aquí abajo, estilo I. Y ella le dijo, no, es que los zapatos están acá, o sea, ya los encontré. O sea, ella en su inocencia realmente sí pensaba que su mamá se había metido abajo de la cama para buscarle los zapatos. Y como así habían estado pasando cosas en su casa, sí habían estado experimentando, pues ella sí como, no se le hizo raro, porque sí, está chica para a lo mejor percibir cierta actividad que sus papás, pues se lo pueden disfrazar con otras cosas, pero no estaba tan chica como para que no se acordaran y fuera consciente de que estaba viendo a su mamá. Y esta cosa de que, pues este espíritu huente, como le quieran llamar, tomaba forma de alguien de la misma casa, ya había pasado. Entonces ella sí como que le dijo, ah, déjame, pongo los zapatos y ahorita vengo, espérame. O sea, de que sí, sí le iba a hacer caso de, pues de acercarse a donde estaba la mamá, así como un fondo más, un poco más al fondo para que le enseñara lo que le quería enseñar. Entonces se pone los zapatos, escucha un ruidito. Bueno, por alguna cosa ella necesita salir antes de meterse otra vez abajo de la cama. Y en el pasillo ya venía su mamá así de que, ay, oye, pues apúrate, no sé qué, de la escuela y ya. O sea, tú estabas allá y luego estás acá como es posible. Entonces ella entra al cuarto sin decir nada, se fija abajo de la cama. Obviamente, pues no estaba su mamá. Y su mamá real sí estaba fuera del cuarto, lo que posiblemente, digo, obviamente no era su mamá la que estaba abajo de la cama, pero ¿qué le quería enseñar? ¿Qué, o sea, va, quiero decir, bajo movimiento? Engañar a la niña con, pues, la persona más confianza que tiene que es su mamá. O sea, tal vez era algo malo, pero ella dijo que sí estuvo muy feo. Que le contó a su mamá y su mamá así como de que a mí me han pasado cosas peores, pero no supo que tantas cosas peores y su papá sí le puso mucha atención y sí se preocupó porque pues sí está muy, muy feo. Y bueno, el último video y nos manda audios es Son de Juan. Dice que eran aproximadamente las 12 de la noche cuando deciden mandarle audios a un amigo suyo porque así se molestaban como para despertarse. Es decir, su amigo ya estaba dormido. Dice que el audio de WhatsApp lo grabó aquí. Es decir, que pues realmente solo se escuchaba su voz. No tendría por qué escucharse otra cosa si se pega el micrófono aquí a la boca. Además de que estaba totalmente solo, ya era noche, pues todos estaban dormidos y pues él por querer jugar con su amigo pues así le mandó un audio. Y bueno, total que los manda y no sé ustedes cómo sean, pónganlo en los comentarios. ¿Ustedes son de los que mandan un audio y jamás lo vuelven a escuchar o son de los que mandan el audio y escuchan y escuchan su voz? Yo sí soy de esas personas de que me contestan un audio y yo tengo que escuchar primero el mío para saber qué le dije y saber qué me contestó. Entonces él escucha sus audios y nota que hay otra voz, una segunda voz atrás de él, de una mujer, lo cual no era su voz. Entonces vamos a escuchar esos audios para ver qué dice la mujer. Y bueno, pues la verdad estos tres casos ahora sí me dejaron súper intrigada. Los tres están fuertes y, o sea, en su individualidad pues tienen como lo suyito. Entonces sí, están de miedito. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les hayan gustado estas experiencias. Si quieren saber cómo me pueden enviar la suya, abran en la cajita de descripción que está aquí abajo. Ahí están enlistadas todas mis redes sociales y mi mail. Aquí generalmente por mail es donde se les hace más fácil a ustedes también cómo enviarme sus audios y pues videos y demás porque pues tienen la herramienta de adjuntar todas esas cosas. Entonces pues ahí se los dejo. Nos vemos en el siguiente video. Saludos al final. Besitos. Bye. Hola, fantasmitas de nuevo yo. Los saludos de hoy son para Abril Rivas, para Daniel Martinetine Cerano, para José Alejandro González, para Adri Claure, Claure, Orihuela y Ana Castro. Y aquí están los... Ay, siempre se me olvida los comentarios que pusieron en el emoji secreto que les di por Instagram. Los quiero mucho y nos vemos en la siguiente. Bye.